Ser acompañante de un aborto seguro con medicamentos surgió de la necesidad que las mismas mujeres tenían. Ellas fueron pasando la voz y el conocimiento a otras, hasta formar una red que está antes, durante y después de tomar la decisión de abortar. Empiezo a tener algunos procesos de acompañamiento de aborto que llega un momento en que son demasiados. Entonces al verme yo rebasada, pues dije, bueno, es importante compartir la información con otras compañeras y en ese momento, bueno, estábamos con la colectiva, con Mujeres contra las Violencias Machistas, que estaba apenas naciendo y empezamos a, tuvimos un taller con una compañera de la Ciudad de México que vino en el 2015 y ahí empezamos como a cruzar los saberes, ahí es donde yo conozco a algunas de las compañeras y empezamos a compartir la información sobre los procesos de aborto seguro con medicamentos. Que ser acompañante no es algo que se aprende y ya, tienes que aprender a acompañar todo el tiempo porque los procesos de aborto son distintos en las mujeres, entonces una no es como que agote el saber del acompañante sino que te vas formando con otros conocimientos que vas adquiriendo sobre la marcha. La capacitación y toda la información a la que se han acercado cruza fronteras y Argentina forma parte importante del nacimiento de esta y otras redes. Y Socorro Rosa de Córdoba y ahí también como fue conocer en otros países también como se estaban llevando a cabo estas redes. A mí me hizo mucho sentido que en Córdoba, que también es una ciudad pues conservadora dentro de Argentina, se formaban estas redes de mujeres que entre ellas se iban formando y compartiendo los saberes para acompañar a otras mujeres. Entonces me hizo todo el sentido que si bien aquí en León o en Guanajuato en general no existía tanta información aparentemente abierta o tantas instituciones abiertamente apoyando el acceso a las mujeres, incluso ni siquiera el acceso a la información, ya no digamos como un aborto o un acompañamiento. Entonces que en estos contextos era sumamente necesario este tipo de redes de manera autogestiva, autónoma, autoorganizadas para poder dar o cubrir esa demanda que estaba habiendo con las compañeras que ya estaban acompañando. La evolución de ser una acompañante se dio desde lo personal, familiar y social. Durante los procesos no solo están a un lado de las mujeres, sino que luchan constantemente con apagar los estigmas sociales. Del ser una red de acompañantes es que justo eso, no vamos compartiendo y también no lo centramos todo en un conocimiento, no sé si llamarlo solamente de los médicos o de las médicas, sino que pues vamos generando propios conocimientos a partir de la experiencia. Entonces yo pensaría que lo que hace la red pues son un montón de cosas porque hacemos acompañamientos, pero también nos vamos a pegar stickers a los baños, pero también pues damos pláticas para desmitificar todos los mitos del aborto. O sea, creo que hay muchas cosas que hacemos como red. Y es lo que más trabajo nos ha costado como desenmarañar en la gente, pues en la sociedad, la cuestión de la criminalización social, más allá de la punibilidad legal que tiene el aborto en un contexto como Guanajuato. El estigma social, yo creo que para mí eso es lo que me representa un reto más grande como red, dentro de una red, cómo le vamos a hacer esta red, porque para acompañarnos las arreglamos muy bien y lo hacemos muy bien. Y las mujeres están accediendo a abortos seguros de manera autogestiva, organizada, amorosa, acompañada, etc. Para eso nos valemos muy bien, pero cómo le vamos a hacer para el tema del estigma social, cómo podemos seguir abonando, pues sí, en que la gente desmitifique el aborto. Por eso son tan importantes estos talleres que comenta la compañera, de los mitos sobre el aborto. Porque la mayoría de las cosas que yo escucho o que leo en las redes sociales de la gente de a pie, o de muchos incluso médicos, me han tocado una cantidad de médicos impresionantes en el estado de Guanajuato, que incluso las mandan con nosotras. Que Guanajuato legalice y haga los movimientos en sus leyes, no garantizará que las mujeres accedan a un aborto como muchas otras leyes que ya existen y tienen huecos. Pero en ese ideal, la red espera que toda mujer tenga, sobre todo, la libertad de decidir. Que todas las mujeres puedan tener acceso a abortar. No sé, yo creo que el horizonte no es justo el que se despenalice, o que haya leyes para legislarlo, porque eso no te garantiza el acceso a nada. Hay leyes que a las mujeres supuestamente nos garantizan el acceso a una vida libre de violencia y pues ve cómo estamos. Entonces yo pensaría que las mujeres puedan tener acceso a abortar de las formas que quieran, de las formas que sean, a través de redes, a través del mismo estado, a través de lo que sea, pero que pues sea real. Y todas, no las que estamos en la ciudad, sino las que están en comunidades, las que están en la ciudad, las que están en el campo, las que están en donde estén.